estoy haciendo estos este estas muestras que son unos pues pueden ser para varios proyectos no ya saben para cualquier proyecto que que deseen realizar son en forma circular y voy a hacerlos con hilo cristal en este color y con un gancho del número un gancho de aluminio del número 2 la función de estos que estoy haciendo pues son para posavasos voy a iniciar con un nudo de inicio que no cuenta como punto y voy a hacer una dos cuatro cadenas y voy a cerrar el círculo con un punto deslizado esta hebra de inicio la voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo aquí voy a empezar con una dos tres cadenas que cuentan como el primer macizo y dentro del círculo yo voy a comenzar a tejer otro macizo y un macizo más y voy a tener un grupo de tres macizos aquí aquí ya tengo mi grupito 1 2 y 3 voy a hacer una dos cadenas de separación y dentro del círculo nuevamente voy a hacer tres macizos 1 2 y 3 y tres dos cadenas y nuevamente voy a hacer tres un otro grupo de 3 1 y otro grupo de tres macizos y otro grupo de tres macizos ahí está uno y otro grupo de tres macizos dos cadenas y otro grupo de tres macizos ahí está uno 2 y tres dos cadenas y aquí voy a cerrar este esta vuelta con un punto deslizado en el primer macizo de inicio que hice entonces tengo grupitos de macizos y grupitos de tres macizos y deben de ser seis grupitos 1 2 3 4 5 6 ok voy a levantar la siguiente vuelta con tres cadenas que es el primer macizo y en ese mismo punto voy a hacer otro macizo otro macizo más ya son 3 4 y 5 macizos y entonces arriba de los tres macizos que hice de la vuelta anterior ahora voy a hacer 5 macizos el mi grupo va a ser de 5 macizos y voy a hacer una 2 3 4 cadenas y en el siguiente grupo de 3 me tienen que quedar 5 macizos ahí está 1 2 3 4 4 y 5 4 cadenas y en el otro grupo otro voy a hacer otro grupo de 5 macizos 1 2 3 4 4 y 5 4 cadenas y nuevamente mi grupo de 5 macizos ahí tengo 1 2 3 4 4 y 5 4 4 cadenas perdón y y mi grupo de 5 ahí llevo 1 2 3 4 4 5 4 y 5 4 cadenas y nuevamente en este en este grupo de 3 me tienen que quedar 5 macizos 2 3 4 4 y 5 4 cadenas y voy a cerrar esta vuelta con un deslizado en el primer macizo que hice 5 5 5 y la tercera vuelta la voy a levantar con 3 cadenas es mi primer macizo y voy a hacer 5 macizos ahí llevo 2 1 4 4 y 5 y voy a hacer 1 2 3 4 cadenas y montó en aquí 4 cadenas y nuevamente aquí 5 macizos ahí aquí está 1 2 3 4 y 5 4 cadenas 1 punto bajo 4 cadenas y aquí nuevamente en este grupo voy a hacer 5 5 macizos 1 2 3 4 y 5 4 cadenas 1 punto bajo 4 cadenas y aquí en este grupo otra vez 5 macizos 1 2 4 4 4 4 y 5 4 cadenas 1 punto bajo 4 cadenas y mi grupo de 5 macizos ahí está 1 2 2 3 4 y 5 4 cadenas y mi grupo de 5 macizos ahí está 1 2 3 4 4 cadenas y mi grupo de 5 macizos 5 4 5 y 1 2 3 4 cadenas un punto bajo 1 2 3 4 cadenas y 5 macizos ahí está 1 2 4 4 y 5 1 2 3 4 cadenas y un punto bajo y 1 2 3 4 cadenas y aquí al término de la vuelta voy a cerrar con un punto deslizado y así va la siguiente vuelta que es la vuelta 1 2 3 la cuarta vuelta voy a hacer 1 2 3 cadenas que es un macizo y nuevamente voy a hacer 5 macizos aquí llevo 3 4 y 5 y voy a hacer 1 2 3 4 cadenas y un punto bajo y 1 2 3 4 5 6 cadenas y un punto bajo 4 cadenas y nuevamente el grupo de 5 macizos ahí está 1 2 2 1 2 3 4 4 4 5 6 cadenas y un punto bajo 1 2 3 4 cadenas y mi grupo de 5 macizos uno 2 2 2 3 4 5 5 5 cadenas un punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas un punto bajo 5 no tienen que ser 6 aquí me falta una cadena un punto bajo cuatro cadenas y mi grupo de 5 macizos 1 2 4 y 5 1 2 3 4 cadenas un punto bajo 1 2 3 4 5 6 cadenas un punto bajo 1 2 3 4 cadenas y mi grupo de 5 macizos 1 1 2 3 4 4 y 5 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas un punto bajo 1 2 3 4 cadenas y mi grupo de 5 macizos 1 2 2 3 4 4 y 5 4 cadenas un punto bajo 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenas un punto bajo 1 2 3 4 cadenas y aquí voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado y así terminó esta vuelta que es la vuelta número 4 la siguiente vuelta es la última la última vuelta y voy a comenzar con 1 2 3 cadenas y voy a montar y voy a hacer 5 macizos sin terminar ahí está 1 y no lo terminó 1 monto 2 2 no lo terminó monto y hago otro 3 1 5 5 5 macizos sin terminar y cuando ya tengo las 5 hebra sobre mi gancho voy a jalar a sacar el último punto jalándolos todos así y voy a hacer 1 2 3 4 5 cadenas monto mi gancho una dos veces y en la ondita voy a hacer un macizo alto alto y nuevamente un monto sin terminar voy a sacar una y saco 2 y nuevamente monto dos veces y una dos sacadas y en la tercera jalo todos sí y esto lo voy a repetir 1 2 3 4 5 cadenas monto 2 veces el gancho y en esta ondita voy a hacer un macizo alto de 2 sacadas monto dos veces y hago otro macizo de 2 sacadas monto dos veces y hago otro macizo de 2 sacadas y la ultima la jalo y saco todos y hago 1 2 3 4 5 cadenas monto dos veces el gancho y en la siguiente onda voy a hacer una dos sacadas monto dos veces y nuevamente hago lo mismo hago una dos sacadas monto dos veces y vuelvo a hacer lo mismo 1 cuando ya tengo los 3 jalo todos y hago 1 2 3 4 5 cuando llego al grupo de macizos voy a hacer 5 macizos sin terminar ahí está 1 1 2 2 2 2 3 4 y 5 y el último lo jaló todos sí sí 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas monto dos veces el gancho y en la siguiente onda voy a hacer un en la ondita voy a hacer un macizo alto de 2 sacadas monto dos veces y nuevamente hago otro macizo de 2 sacadas monto dos veces y vuelvo a hacer un macizo de 2 sacadas cuando ya tengo mis 3 macizos altos el último jala todos 5 cadenas 5 cadenas 5 cadenas monto dos veces y ahora en la siguiente ondita voy a repetir lo mismo voy a hacer un macizo de 2 sacadas monto dos veces 2 2 el segundo macizo monto dos veces y el tercer macizo igual cuando ya tengo estos 3 así iguales el último jala todos 5 cadenas 5 cadenas y vuelvo a repetir monto dos veces y en esta ondita voy a repetir lo mismo mis macizos de 2 de 2 sacadas sin terminar monto dos veces y hago lo mismo 5 cadenas 5 cadenas y cuando llego a mi grupo de 5 macizos voy a hacer mis macizos de una montada normal y nada más una sacada sin terminar y y 2 2 macizos 3 4 y 5 el último lo jala todos así 1 2 3 4 5 cadenas monto dos veces y en esta ondita repito lo que hice aquí y si voy a hacer macizos altos de 2 sacadas 2 3 y el último los jala todos 1 2 3 4 5 cadenas monto dos veces y repito lo mismo ahí está 1 2 2 3 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas monto dos veces y 1 2 y 3 2 y en mi grupo de 5 macizos voy a hacer 5 arriba sin terminar ahí está 1 lo este lo voy a hacer lento para que vea así 2 sin terminar monto mi gancho normal una sola vez y 3 vuelvo a montar y en el siguiente punto 4 monto otra vez y en el siguiente punto 5 cuando ya tengo estos 5 el último lo va a jalar todos así y hago 5 cadenas y en esta parte de las onditas voy a repetir lo que hice aquí en estas otras onditas si monto 2 monto dos veces el gancho y voy a hacer macizos altos de 2 sacadas 1 2 2 2 debo dos macizos y 3 el último punto los jala todos y hago 1 2 3 4 5 cadenas monto dos veces y en este voy a hacer 1 2 2 y 3 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas monto dos veces y aquí lo mismo y vuelvo a repetir lo mismo 5 cadenas y en mi grupo de 5 macizos voy a hacer macizos normales montando una sola vez y haciéndolo sin terminar de una sacada monto normal y en el siguiente punto hago 2 en el siguiente punto 3 3 en el siguiente punto 4 y en el siguiente punto 5 el último punto a jalar todos para unirlos así y 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas monto dos veces el gancho y en la ondita voy a hacer mis tres macizos altos 1 1 2 2 y 3 5 cadenas monto dos veces y en la otra ondita voy a hacer ahí está 1 2 y en la otra ondita voy a hacer ahí está 2 ahí está 3 y el último los jala todos 1 2 3 4 5 cadenas monto dos veces y hago 1 2 3 y jaló todos 1 2 3 4 5 cadenas monto una vez y aquí me toca hacer los macizos sin terminar de una sacada 1 2 4 y 5 y el último los jala todos 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas junto dos veces el gancho y en esta ondita voy a hacer un punto alto sin terminar 2 y el tercero igual y el último punto los va a unir jalando los todos 1 2 3 4 5 cadenas mundo me gancho dos veces y en la siguiente ondita voy a repetir lo mismo voy a hacer un macizo alto sin terminar segundo macizo alto sin terminar y tercer macizo alto sin terminar y el último punto los jala todos 1 2 3 4 5 cadenas mundo dos veces 2 5 cadenas y voy a unir para cerrar esta vuelta voy a unir aquí con un punto deslizado 5 y con esto ya terminé ya terminé mi motivo y voy a cortar la hebra 5 y voy a hacer mi tradicional nudito para que no se me deshilache mi trabajo entonces voy a hacer un nudo 5 4 5 y entonces para asegurarme voy a tratar de hacerle otro nudo para que quede más seguro y ahí está y esta hebra sobrante y con esto ya terminé mi motivo y así quedó entonces si se fijan es que está muy fácil es muy rápido porque nada más son cinco vueltas una dos tres cuatro son cinco vueltas y queda de esta manera estos son este para posavasos y es una figura muy muy bonita y muy rápida de hacer son cinco vueltas nada más y son con puntadas básicas entonces pues ahí está la idea muy fácil y muy rápida gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo bye 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 Gracias.